Hola, mi nombre es Renia Tortúa y les quiero presentar el equipo de Learn More Than Spanish. Buen día, soy Angélica Rocha, directora administrativa. Con nosotros aprenderás el mejor español del mundo. Te esperamos. Hola, mi nombre es Andrea Peña. Soy la directora de Mercado de la Escuela y estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. Hola, mi nombre es Luis González. Soy el coordinador académico y estoy para ayudar en todo el proceso de aprendizaje del español. Hola, buenos días. Mi nombre es Aitú Hernández. Soy profesora y te invito a nuestras clases para que aprendamos muchas cosas juntos. Hola, soy Jessica. Soy profesora de la escuela. Quiero que tengamos excelentes experiencias. Te esperamos. Hola a todos. Mi nombre es Sebastian. Soy profesor de la escuela. Las lenguas son mi pasión y también enseñarlas. Así que te espero en clase. Hola, yo soy Carlos, profesor de la escuela. Al igual que todos mis compañeros, estoy dispuesto a ayudarte en tu proceso de aprendizaje. Así que anímate y te esperamos. Como verás, somos un equipo de colombianos en Colombia muy dispuestos a apoyarte en todo tu aprendizaje de español. Te esperamos. Muchas gracias.